Música Mientras los chicos de Típica están tocando, nosotros estamos Bueno, mándole la bienvenida a esta vidriera del día de la fecha En esta Expo Mad tenemos moda, tenemos arte, tenemos deco Tenemos un interesante sector gastronómico Y buena música sobre el escenario, así que está todo dado Así que quedate a vivirla con nosotros Al mejor estilo de la vidriera, por supuesto La vidriera, te vas a ver Bueno, resulta que esto no puede comenzar si no es con la palabra de las organizadoras de este evento De esta Expo Mad Flor e Inés ¿No es cierto? ¿Cómo andan chicas? ¿Qué dicen? Bien, todo bien acá disfrutando de una noche increíble Yo no te puedo creer si tienen esta suerte para todo, querida Mirá la temperatura primaveral que tenemos La verdad que es increíble lo que nos acompañó el tiempo Bien lo dijiste, ¿no? Impresionante Cuatro días consecutivos donde estamos mostrando muchas actividades para la gente Y estamos súper contentas de lo que realmente es el evento ¿Esta suerte así tienen para todo ustedes? Pues por hoy nada más Y a veces sí, vos sabés que me parece que sí Entre las dos tenemos tan buena energía que me parece que... Bien, entonces nos llevamos bien, ya de por sí trabajamos juntas Desde que creamos Dream Planner que es nuestra empresa Todo funciona Y en este lugar, ¿qué cosas están en funcionamiento? Tenés todo lo que es el sector de food truck Como podás ver, patio de comida, cervezas, tragos, frutales También hay un sector donde podrás ver también a chicas maquillando en vivo Lo que es Barbara Walter que también nos maquilló hoy a nosotras Muy bonita, a propósito, está muy linda Muchas gracias Bueno, también tenés lo que son las chicas de Recrearte Que están haciendo juegos para chicos En donde pueden ir a pintar y llevarse los dibujitos a su casa También está el sector de juegos infantiles Que son los inflables Y también un sector de living como para que estén más cómodas la gente O sea que domingo será la fecha cúlmine de esta expo más Que puede llegar a tener, imagino, más ediciones a futuro ¿Es la idea o no? Sí, es la idea Esperar un poquito que haga más calor Septiembre, octubre y tal vez Aunque tengan la suerte que han tenido hoy Porque la verdad que no se puede creer Parece septiembre, octubre y estamos en junio Va, arrancando el invierno Camisita, ¿no? Mirá, Nico, remera Estamos así como... Estamos como queremos Faltó contarles, chicos Tenemos una carpa que es exclusiva de lo que es Moda, Arte y Decoración Chicas, muchísimas gracias, muchísimos éxitos Muchas gracias Y nos veremos la próxima Muchas gracias por venir y por la nota Bien amigos, el Gonza Vocalista de Dulce Rufián es presente como público esta noche acá en la Expo Mar Hoy estamos de público, sí, la verdad que... Papá también Doblete Creando del niño Por mar, no quiero que sea que hay que cuidar la bestia siempre No, 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 ni hablar, no, 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 hay cuestiones a las que no le podemos escapar ¿Cómo se llama el licenciado? Valentín Valentín ¿Cuánto tiene? 10 meses Ah, es un parotito, una cosita Cero que hay más estrenar Bueno ¿Cómo la estás pasando? Haga una noche espectacular La verdad que es fantástico, está muy bueno que hagan este tipo de eventos Mirá, ya te roba cámara, ya te roba cámara Mirá, está bueno que haga este tipo de eventos, este tipo de cosas Siempre es bueno para la ciudad encontrarte con estas actividades Siempre nos quejamos de que no hay nada Hoy hay una feria Está buenísimo, hay mucho Todo gratis, digo, la entrada, el acceso Después tenés opciones para comer, el tema de la moda Presente, arte, decoración, todo un poco Hay de todo, está completito, así que está re bueno Ojalá se siga repitiendo Y lo tuyo, que es la música Ya no sé si viste alguno de las bandas Todas, hasta ahora he visto todas, muy buen, alto nivel Otro estilo a lo que uno está acostumbrado, pero siempre está bueno ver otras cosas Como más moderno se me ocurre más otras cosas Me siento más viejo Los pibes ahora, suenan, suenan, suenan Nos están aplastando Gracias Gonza No, por favor Estamos con los chicos de Típica Recién bajadito del escenario Con Juan Pablo Con Valentín Y con Felicitas ¿Cómo estamos? Sensaciones Voy a arrancar por la dama Dale, hola Sí, estuvimos acá en este espectáculo Gracias a Turismo Que nos invitó y a Dream Planner Así que nada, chocho Estuvo genial Un montón de gente se acercó Y pudimos tocar nuestro último tema Ya me enteraste que estuvieron arriba, entre arriba Estos chicos te dejaron afuera, ¿no? Y que hicieron canciones todos y cortaron solo ¿Cómo es esto? ¿Qué hacemos con este asunto? Sí, yo vengo sabiendo hace bastante Que me quieren sacar de la banda Te va a alargar como solista Esperá que esto recién arranca Me da la sensación No, no, no pude ir Pero bueno, esperamos Para en algún otro momento poder ir Más vale, obvio Una genia, una genia feliz Una genia, sí Una masa, una masa, una masa Aparte de jovencita Le mete una onda arriba Le sea una actitud No, la roma No es que sea muy joven Sino que nosotros estamos grandes, capaz Va a nosotros, yo Vos también sos una criatura Yo tengo 20 Hace 20 ya Vos eras nacido Yo ya tenía años de aporte Menos neto un tema Todo esto de la presentación en vivo Tienes un sabor Qué sensación Qué energía te queda ¿De qué estás hablando? Dando vuelta en el cuerpo Un poco de nervios siempre Un poco de ansiedad Antes de cada show Pero bueno Lo que nos gusta hacer Es para lo que nos preparamos Viste, ensayamos 3 veces por semana Le metemos pilas Siempre tratamos de que el show Sea un momento agradable Para la gente Y que la pase bien Igual que nosotros Digamos Poder mostrar nuestro material Que está bueno Nacimos en una época Donde ya estaba el internet Ya estaba un montón de influencias De música dando vuelta Entonces como que te criabas Desde una canción de hip hop A un rock A una balada A un reggaetón Y escuchamos de todo Y es también lo que queremos transmitir Un poco Que no tenemos ningún tipo De prejuicio con la música Y que nos gusta tocarlo Lo que nos haga sentir bien Digamos Está buenísimo Se nota La verdad que la rompen Muchas felicitaciones Y muchísimos éxitos Para lo que venga ¿Vale? Muchas gracias Típica Amigos Típica Y no me voy a preguntar Si me hace bien o me hace mal Y bueno Con Waldemar Sala de Fondo Les hemos mostrado un poquito De lo que hay En esta expo más Con moda Arte de co Gastronomía Bueno Todo un poco Evento Que Esto es importante decirlo Es para colaborar Con la gente De la fundación Infancia Digna Asiste a los chicos Víctimas de abuso sexual Y de maltrato infantil Bueno Así lo compartimos En la audiría Del día de la fecha Como una música De fondo Les digo Hasta la próxima Gracias